El negro no me gusta 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 La lluvia no me cansa La nieve me rebaja Blanco, 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 blanco Me quedo en mi calor Me quedo en mi amor Me quedo en mi color Quedo, queda, queda, queda Mundo, vaca para el espíritu Rupes, luces para brillar Rupes, luces para tocar Locos, locos para pensar Estoy volviendo a loco Estoy volviendo a loco Estoy volviendo a loco